Hola a todos, en el día de hoy les traigo la revisión del nuevo 5x5 de Mojo se trata de Waiushuan GTS había visto algunos revisores de este cubo y pues es muy bueno que Mojo en si vuelva a lo clásico ya que como habíamos visto con el Waiushuan GT se habían ido como por ser un poco más agradable a la vista y ser más finos en términos de plástico y ser más polidos pero con el Waiushuan lo que hicieron fue como que volver a lo que hacían y saben hacer mejor que es hacer cubos para velocidad y no enfocarse tanto en el aspecto físico podemos ver que el aspecto físico es muy normal no tiene tanto diseño ni se nota que no se involucraron tanto en este aspecto podemos ver que las capas son más o menos proporcionales todas son iguales el giro sí que me parece la mejor ventaja que tiene este cubo es extremadamente suave la verdad no lo pensé dos veces para cambiarlo por el Jutsin ya que el Jutsin aunque también era suave no era elástico y a la hora por ejemplo de estar resolviéndolo en la parte de centros me tocaba era como que ser muy óptimo y no me podía desfasar tanto en mis giros pero es algo que no me ha pasado con este la verdad siento que los centros o pues las capas internas van muy bien es que en serio me agrada mucho nunca he visto un cubo que girara tan bien de hecho me parece mucho mejor que los Aoshuan ya que primero que todo los Aoshuan tenían la parte externa más delgada y eso hacía más difícil el agarre si es tan suave aún se me va un poco pero creo que es cuestión de adaptarme ahí viene el giro no es ningún problema en esto sí que no todo puede ser tan bueno tiene bastantes lockups pero son de esos que uno se puede percatar rápidamente y arreglarlo pero son de esos que uno se puede percatar al momento y lo puede solucionar en cambio con el Jutsing un lockup era muy era fatal técnicamente bloqueaba el cubo y si no se hacía fuerza o es donde debía ser terminaba saliéndose la pieza o pues en muchos casos uno pues tenía miedo de que se rompiera acá podemos ver pueden ver el corte de esquinas acá sin ningún problema corte inverso va bien lo necesario diría yo este cubo puede estar en el precio más alto entre todos los 5x5 que hay actualmente espero no deja de ser el mejor es el mejor 5x5 en mi opinión claro que el de Kiji no deja de ser también muy bueno pero este la verdad me ha gustado bastante me gusta me gusta bastante entonces saben que cualquier información se las dejo acá en la descripción muchas gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video